Cuando trabajamos con la agricultura sustentable, con la agricultura que propicia la vida, justamente dentro de los fenómenos que vamos a empezar a observar, es que la vida se precipita a participar en lo que uno hace y va formando ecosistemas. En este caso tenemos un señor sapo que encontró que nuestro compostado era propicio para pasar un poco el rato disfrutando del calentito que le ofrece la generación de temperaturas por microorganismos. Así que bueno, bienvenido a la familia amigo sapo, espero que disfrute. Y vamos a procurar no molestarle más.